Estamos ante un pésimo dato. Hay que tener en cuenta que los convenios colectivos firmados a la fecha de hoy han incrementado los salarios de los trabajadores y trabajadoras pactados en convenio un 1,3% de media. Por tanto, estamos hablando de una diferencia de casi dos puntos con respecto a la evolución de la inflación. Eso supone una pérdida de poder adquisitivo y supone, por tanto, un serio lastre al consumo necesario para la reactivación económica. De tal manera que Comisiones Obreras no puede hacer otra cosa que llamar, por una parte, a extender la negociación colectiva, dado que hay innumerables colectivos de trabajadores y trabajadoras que no tienen ese ámbito de cobertura, y, por otra, a que los convenios colectivos que se están negociando regulen cláusulas de salvaguarda, de tal suerte que los trabajadores y trabajadoras que asuman esos convenios vean al menos compensado su pérdida de poder adquisitivo por la aplicación de las cláusulas de revisión. Tendremos que verla, tendremos que ver si hay disposición empresarial a hacer esto, porque en estos momentos estamos viendo que son los propios empresarios los que están repercutiendo los incrementos de la recaudación de impuestos en los precios, de tal suerte que no se está observando, por su parte, una cierta corresponsabilización con respecto a la situación económica general. Esperemos que esta actitud no se refleje también en la actitud que mantienen en los convenios y, en esa medida, que al menos podamos defender el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que son los que siempre sufren de manera más agresiva las tasas de inflación, y, sobre todo y fundamentalmente, que, defendiendo el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, consigamos también estimular el consumo que buena falta le hace a la economía española. Sí, claro, que esa repercusión la veremos más adelante. Hasta ahora piensa que en los datos que tenemos del mes de diciembre no está repercutido ese incremento. Los datos de diciembre y la proyección del conjunto del año que acaba lo que refleja es, por una parte, el impacto de la subida de los impuestos, el IVA, los impuestos especiales al tabaco, etc., y el incremento del precio de los carburantes. Entonces, hay que esperar a ver cómo repercuten los incrementos del precio de la luz, como recientemente se ha anunciado y se va a aplicar ya, al próximo mes. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.